Saludos amigos del 4x4, Herrera507 Esta vez vamos a apreciar el video dentro de la cabina del Débola conducido por nuestro amigo Kikín, Enrique Rodríguez, su copiloto de Estrella Nelson Junior, también que es el piloto de la tarántula que está en la mesa de operaciones ahí que vamos a apreciar lo que vive, lo que se ve, lo que se escucha dentro de una cabina de una competencia 4x4 Señores, y recordándoles, 17 de Enero, Jocú, Pista, La Cañada, Primera Válida, Copa San Sebastián 2016 Los esperamos, gracias Segunda vuelta realizada, Pista, La Cantera, de nuestro amigo Club 4x4, el pasado 13 de Diciembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!